Hay que recuperar también, porque las mujeres están muy, muy apoyadas después de un parque. Entonces se usan los baños de asiento, no sé si habéis hablado de... En los baños de asiento hay plantas propias para eso, está la ruda, la altamisa... ¿Y se puede hacer mezcla? Y se pueden hacer mezcla, ahí sí se pueden...